y que va a hacer man? vamos a cambiar el sensor de temperatura no marca bien, no marca bien, al parecer es el de temperatura ok, ahí se ve que tiene como aceite, por qué? aceite pues es que cuando ya no sirven, ya no llevan una liga por dentro y se fuga orale, esa no me la sabía, ahorita nos enseñan pon, este es el nuevo señores, este es el nuevo para que no le vaya a tirar, así bueno, estoy tirando un congelante munchadito, miren por qué ahí se ve, suciocito y ahí, no, sí y lo hago, no sé, no tiene la tránsula, qué sale aquí 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 Hay que checar más que lleve la rondana esa de ahí y ya la vi, ya la vimos. Acá debe de llevar una rondana para que se lleve mejor. ¿Qué llave es la que estás utilizando? Es una llave de 19 milímetros. Ok, o tres cuartos. Ah, ya va prendiendo. Bájale. Ok, ya está. No activaba a tiempo el ventilador, entonces estamos reemplazando ahí el sensor de temperatura. Ahí está. Espera, te lo volto. No. No.